Con el auspicio de BTR, llevamos internet y entretención a cada rincón del país. IST, tu mutualidad. Y el carnicero, el maestro en carnes, tiene nuevo local en Avenida Valparaíso 299 en Viña del Mar. Presentamos, Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST, contigo seguro. Porque la quinta tiene carnicero. El maestro en carnes tiene un nuevo local en Viña del Mar. Visítanos en Avenida Valparaíso 299, esquina tras la niña. Y aprovecha tus cortes favoritos a precios increíbles. Tapa pecho, 5,998 pesos el kilo. Ya saben, en la quinta región estamos listos para atenderlos. En Viña del Mar, La Calera, Quillote y Valparaíso. Los esperamos. El carnicero, maestro en carnes. Para seguir cuidándonos, simplificamos el plan paso a paso. Tres fases, tres colores. Bajo impacto es de color verde, con mascarilla obligatoria en lugares cerrados. Y con pase de movilidad al día. Conoce las tres fases en minsal.cl. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. En este plebiscito constitucional, todas y todos tenemos una línea que escribir por nuestro futuro. Por eso queremos pensar en estas líneas como algo que nos une. Líneas que sean rectas porque es la forma más corta para juntarnos. Con tu punto de vista, con tu opinión, con tu línea de pensamiento. Dentro de un territorio que de lejos parece una sola línea. Líneas que unen personas. Líneas de conversación para escribir la línea que queremos seguir. Dialogando, escuchando y respetando las diferentes líneas de pensamiento. Por eso esta vez no solo tienes el derecho, sino también el deber de ir a votar. Para elegir juntos el Chile que queremos ser. Adoptan diversas medidas para asegurar locomoción pública durante este domingo 4 de septiembre en la región. Corte de apelaciones ordenó al municipio asegurar agua para consumo humano a la comunidad de Laguna Verde. Líneas informó que a un 8,5% llegó la tasa de desempleo regional durante el trimestre móvil mayo-julio 2022. Es un gusto saludarles con mayor razón cuando comenzamos aquí nuestra edición central de noticias con el detalle del trabajo de nuestro departamento de prensa. Ya, ya vamos con aquello. Nelson Venegas, diputado por el Distrito 6, estará con nosotros conversando, contándonos sobre la comisión especial que investiga la contaminación en Concon, Quintero y Puchuncabia. Y, bueno, sesionó precisamente en esta mal llamada zona de sacrificio, en particular en Quintero, con las autoridades locales. Vamos ahora con el detalle de las informaciones. Adoptan diversas medidas en la región para asegurar la locomoción pública durante este domingo 4 de septiembre, con motivo, claro, del plebiscito de salida constitucional. Cada vez son menos los días que quedan para que finalmente la ciudadanía deba definir si acepta o no la nueva propuesta constitucional. Este plebiscito tendrá la particularidad de ser obligatorio, lo que producirá una alta participación en las urnas de votación y, con ello, un constante movimiento en las comunas del país para sufragar. Frente a esta situación, diversas autoridades del gobierno y regionales se reunieron en la estación de Metro Miramar de Viña del Mar para anunciar las principales medidas que se pondrán en marcha durante el domingo para asegurar un transporte óptimo a los locales de votación. Nos hemos tomado esto con responsabilidad y también con anticipación. Una de las cosas que nosotros buscábamos justamente con esta mesa de articulación era tomar estos puntos que se hayan producido en elecciones anteriores, ciertos problemas que hubo en el transporte público de tal manera de abordarlos con la debida anticipación. Y eso es lo que hemos estado trabajando en estos cuatro meses desde mayo con todas estas instituciones de tal manera de que podamos prepararnos para este domingo. Dentro de las principales acciones se encuentra la operación de 1.500 microbuses, los cuales tendrán un funcionamiento que se asemejará a un día laboral de la semana, esperando la colaboración de conductores y operadores. Además, el servicio de Metro Limache Puerto será completamente gratuito. Hemos reforzado aún más incluso la operación que en la última votación de diciembre del año pasado. Esto es con una frecuencia durante casi todo el día de 12 minutos. Y además, en aquel horario en que sabemos que la gente va más a ejercer su voto, tenemos solamente trenes dobles. Por lo tanto, esto implica casi un 152% más de trenes durante todo el día. Yo creo que lo más importante es recordarle a todos los pasajeros y pasajeras que nos respetemos, ¿no es cierto?, y que tomemos todas las medidas de autocuidado. Se va a implementar también más de 114 servicios especiales gratuitos en la región para conectar sectores rurales con núcleos urbanos. Finalmente, se hizo un llamado a informarse y a utilizar los medios de transporte público para reducir los niveles de congestión vial, debido principalmente a que esta región es la segunda con el mayor padrón electoral, contando con 1.600.000 personas inscritas. Todo esto con el objetivo de poder vivir una jornada que sea tranquila, que sea segura y que logre dar el ancho del momento que vamos a vivir. Como gobierno sabemos que necesitamos articular cada uno de estos espacios para que todos y todas los vecinos y vecinas del país, de la región de Valparaíso, puedan concurrir de manera segura, de manera tranquila, a cumplir con su deber y también con su derecho a votar este día 4 de septiembre. En otras materias, se anunció un equipo fiscalizador para asegurar que los trabajadores durante el feriado irrenunciable puedan ir a votar con un permiso de dos horas o a cumplir con su labor de vocal de mesa. También se realizó la invitación a visitar el sitio web tuvotodecide.cl para encontrar mayor información sobre el plebiscito. La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió un recurso de protección y ordenó al municipio que adoptar las medidas necesarias para asegurar el abastecimiento de agua para uso y consumo humano no inferior a 100 litros diarios per cápita en el sector de Laguna Verde. Al respecto, la presidenta del Tribunal de Alzada Porteño, Carolina Figueroa Chandía, señaló. En un fallo unánime de una sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, esta acogió un recurso de protección deducido por los habitantes del sector de Laguna Verde de esta ciudad, en el cual se solicitaba que la municipalidad suministrara al menos 100 litros de agua a cada uno de estos habitantes. La Corte de Apelaciones acogió esta petición y ordenó a la municipalidad otorgar estos 100 litros de agua considerando para ello que, de acuerdo a lo que ha establecido la Corte Suprema, siguiendo normas internacionales, normas nacionales y la ley de municipalidades, es obligación de la municipalidad el entregar y satisfacer las necesidades de la comunidad de la cual forma parte esta localidad de Laguna Verde. Dentro de esas necesidades, una de las más esenciales, por ser un elemento vital, es el agua para consumo humano. En esas circunstancias, entonces, la Corte entiende que está dentro de las obligaciones municipales entregar esta cantidad de agua, cantidad que se adecua a la dignidad humana y a las necesidades de las personas del sector. Y al no hacerlo, se estarían infringiendo las garantías del artículo 19, número 1 de la Constitución Política de la República, esto es el derecho a la vida, a la salud, y del artículo 8 de la misma Carta Fundamental, esto es el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Por estos motivos, entonces, esta sala de la Corte acoge el recurso y ordena a la municipalidad entregar a cada habitante de la localidad de Laguna Verde celditos de agua diario coordinándose para ello con las entidades que sean necesarias. Vamos ahora con las cifras de la pandemia, tanto en el país como en la región. En esta última, da cuenta de 285 casos nuevos de contagios. Los acumulados a la fecha ya van en 417.372. 2.255 son los casos activos. No tenemos que lamentar víctimas fatales a raíz del SARS-CoV-2. Eso sí, para considerarlo, para tomarlo en cuenta, acumulados a la fecha, 6.014. En el país, número de contagios, casos nuevos, 3.348. Acumulados a la fecha, 4.502.674. Casos activos, 26.793. 10 personas han fallecido en las últimas horas en el territorio nacional. Acumulados a la fecha, 60.445. Sigamos ahora con el proceso de vacunación. Este miércoles 31 de agosto se realizará la inoculación para personas de 6 o más años que hayan recibido la primera dosis de refuerzo hasta el 10 de abril. Además, corresponderá la cuarta dosis para personas inmunocomprometidas que hayan recibido su dosis de refuerzo hasta el 8 de mayo. Funcionarios de áreas de salud pública y privada que hayan recibido su dosis de refuerzo hasta el 8 de mayo. Personas de 3 o más años vacunadas con segunda dosis o dosis única también hasta el 8 de mayo. Dosis de refuerzo en niñas, niños y adolescentes con esquema completo hasta esa misma fecha, es decir, hasta el 8 de mayo. Primera dosis para personas de 3 y más años con Sinovac o Pfizer, segunda dosis a población vacunada con Sinovac o AstraZeneca o Pfizer con al menos 28 días desde la primera dosis. Y mujeres, por último, embarazadas a partir de las 16 semanas de edad gestacional. Y con respecto al plan paso a paso, nos seguimos cuidando. El Ministerio de Salud informó que a contar de las 5 horas de este jueves 1 de septiembre, retrocederá a fase de medio impacto sanitario en la comuna de Juan Fernández. Mientras que avanzarán a fase de bajo impacto sanitario en las comunas de Quillota, La Calera, La Cruz, Cijuelas y Nogales. Tasa de desempleo regional se mantuvo en un dígito durante el trimestre móvil mayo-julio 2022, llegando a un 8,5%. El ascenso anual de la población ocupada, incidido por las actividades económicas de minería, comercio y enseñanza, implicó que la tasa de desempleo durante el trimestre móvil mayo-julio 2022 en nuestra región llegara a un 8,5%, representando una disminución de 1,2 puntos porcentuales en comparación a igual periodo del año anterior, en que llegó a 9,7%. Mientras que en la categoría ocupacional, incidieron los ascensos de personas asalariadas formales y personas trabajadoras por cuenta propia. Por otra parte, la tasa de ocupación informal se situó en un 29%, es decir, 2,3 puntos porcentuales mayor que hace 12 meses. Con respecto al periodo inmediatamente anterior, en que fue de 8,1%, la tasa de desocupación regional mostró un aumento de 0,4 puntos porcentuales respecto del informe del mes pasado. En relación al desempleo femenino en la región, éste llegó a 8,3%, lo que implicó un descenso en los últimos 12 meses de 2,6 puntos porcentuales, mientras que la desocupación masculina fue de 8,7%, con un descenso de 0,2 puntos porcentuales en comparación a igual medición de 2021. De acuerdo a la información del INE, esta cifra por décima cuarta medición consecutiva a nivel regional se mantuvo en un dígito, luego de estar 14 meses en 2. Tasa de desocupación regional, que estuvo 0,6 puntos porcentuales, por sobre el promedio nacional que llegó a 7,9% en este mismo trimestre móvil mayo-julio 2022. Gracias por ver el video. Entiendo que le hackearon su WhatsApp. Exactamente, me clonaron, no sé cómo se llama el término técnico, pero la verdad de las cosas que te quiero compartir una cosa, estimado, yo a mí nunca me había pasado algo así. Uno siempre lo escucha de otro y cree que estas cosas nunca le van a pasar a uno hasta que le pasan a uno. Lo más curioso y que te quiero señalar es que se da en el contexto de que muchas personas que están vinculadas a la política les pasó lo mismo. Por ejemplo, creo que al alcalde de Quintero, no, al de Puchuncabí, al alcalde de Yayayae, al exalcalde Viñambre de Quilpue, a todos nos pasó lo mismo. Y hubo una clonación de los teléfonos. Y fíjate que yo quiero señalar lo siguiente. Yo en principio no quería ir a hacer la denuncia, porque seamos bien honestos, uno siempre realiza denuncias y estas denuncias se las lleva el viento. Pero en esta oportunidad detectaron investigaciones, detectó inmediatamente quién era la dueña de la cuenta corriente, que es una persona que está en talca y que se está realizando precisamente toda la investigación y que de todo se le alcanzaron a depositar en su cuenta corriente 50 mil pesos. Ahora, el tema del dinero yo creo que no es tan complejo. Lo complejo y a lo que yo quiero llamar la atención es que cuando te roban la cuenta del WhatsApp, te roban toda la información que tú tienes. Y eso es sumamente complejo porque esta época, esta semana, es una semana bien política. Y todos los que estamos involucrados con la política tenemos mucha información que estamos tratando de, damos para allá, damos para acá, respecto de cómo son los cierres de campaña. Frente a eso que los mensajes estén cifrados de punto a punto, nos sirve mucho si es que lo clonan o hackean el dispositivo y particularmente esta red que tenemos. O sea, es una vulneración tremenda lo que tiene que ver con la confidencialidad de la correspondencia en definitiva. Y entonces, porque mira, ayer por ejemplo me llamaban y me decían, inmediatamente me pusieron en aviso de que me pedían un depósito de dinero, ¿ya? Pero era tan evidente que era un cuento del tío que no creo que yo sea de verdad el móvil este. Yo tengo mi sospecha porque ¿por qué justo ocurre a personas que están involucradas en la política y se produce este tema? Entonces, evidentemente esto nos pone en alerta respecto de que tenemos que tener cuidado con la información. No porque haya información que fuera ilegal, sino que muchas veces tiene que ver con la reserva, sobre todo en el ámbito de las actividades que se están realizando. Por ejemplo, el próximo jueves nosotros tenemos el cierre de campaña de la prueba acá del verdadero apruebo, ¿ya? No de otras organizaciones, sino de que la organización que tiene que ver con el apruebo, propiamente tal, la tenemos que ver con el apruebo para confirmar. Bien, no lo vamos a dejar para el final porque ya ocupamos algunos minutos. Le ocurre a cualquiera, yo no estoy en el mundo político, pero también sufrí una situación como aquella y a cualquiera le puede pasar. Oye, y el problema es que uno se queda sin WhatsApp completamente. Ellos me dicen que por lo menos voy a estar siete días sin WhatsApp y solo, más allá de la noticia, quiero señalar, es impresionante cómo uno empieza a depender del WhatsApp. Es una cosa que se transformó en un medio realmente muy fuerte. Sí, sí, no ocurrió. A ver, sesionó la comisión especial que investiga el tema de la contaminación en Concon, Puchuncabí y Quintero, y del diagnóstico a las soluciones, pero no solo soluciones, sino que además compensaciones. ¿Resume de alguna forma, en una frase, a la conclusión que llegó, diputado? Mira, yo quiero levantar esta noticia sobre dos principios fundamentales para mí. Yo, como exalcalde, tengo un amor muy grande por lo que tiene que ver con los gobiernos locales. Yo creo mucho en los gobiernos locales. Creo que la verdadera soberanía y la verdadera solución de los problemas más concretos de la gente, aunque suene un poco medio antiguo el término, pero lo más fuerte es lo que pasa en el territorio. Los alcaldes, los concejales son autoridades demasiado importantes. Y que lamentablemente el Estado de Chile muchas veces les pasa el cargo, pero no les pasa la solución de los temas. Entonces, bajo esa perspectiva, yo soy esencialmente municipalista. No me porto el color político, sino que soy municipalista. Tengo un amor muy grande por eso. Y entonces decidimos hacer nuestra primera comisión con ellos. Y eso me lo agradecieron mucho, porque todas las comisiones investigadoras que anteriormente existían no se hicieron partiendo por las autoridades locales. Y para mí ese es un principio fundamental. Y el otro segundo principio fundamental es el hecho que le hicimos la inauguración en terreno. Porque el terreno es lo que te indica bien qué es lo que ocurre, no que vengan hacia acá. Después se pueden hacer sesiones acá en el Congreso. Pero lo más importante es ir a los territorios, al terreno, como se le denomina ahora, a ver qué es lo que ocurre. Y lo tercero, lo más importante, que ocurre no en esto solamente, sino que en muchas cosas que la gente ya está medio aburrida de tantas reuniones, de tantas comisiones. Y yo creo que lo que tenemos que abocarnos en esta oportunidad no solo es la fiscalización de saber qué es lo que ocurrió, sino que otorgar soluciones. ¿Y cuáles son las soluciones? Por una parte, soluciones de carácter normativo que permitan cambiar las leyes para mejorar los estándares ambientales y dos, compensaciones a los territorios. Porque Puchuncabí y Quintero han sufrido por décadas, por cinco décadas, el deterioro ambiental. Entonces, ¿qué sacamos hoy día simplemente con subir las estándares medioambientales y hacer, por ejemplo, que las empresas que están ahí se vayan, si es que se van a ir y no van a dejar nada, si es que van a dejar desempleo y van a dejar totalmente deteriorado el espacio físico. Entonces, tiene que haber una compensación también respecto a los territorios que fueron tan fuertemente impactados. Van a haber otras sesiones a propósito de Quintero. Se nos acabó el tiempo, pero hubo un nuevo derrame este lunes por parte de OxiQuil, ¿no es verdad? Efectivamente. Son tres meses para realizar los análisis. Yo creo que la orientación que nosotros queremos hacer es precisamente, por supuesto, perseguir las responsabilidades que tenga Codelco, pero nosotros sabemos y tenemos yo personalmente, yo, Nelson Menegas, tengo la certeza que no es solo Codelco y no solo ENAP. Aquí siempre se responsabiliza a las empresas del Estado, pero yo tengo la certeza que de las 19 otras empresas que existen, que son privadas, hay una parte importante también de responsabilidad que hasta el momento no ha sido nunca sancionada. En conclusión, ¿van a seguir sesionando en la zona? ¿En la zona? Bueno, lo vamos a hacer indistintamente en la zona o lo vamos a hacer acá en el Congreso, son tres meses de investigación, pero evidentemente a mí me gusta mucho ir a donde ocurren las cosas, tratando también de generar en las localidades la sensación de que efectivamente estamos preocupados del tema y que no es un tema que solo se esté conversando a nivel de oficina, sino que ahí, donde las cosas ocurren. Sí, hay una expresión muy popular que dice donde las papas queman, porque allí está el calor, pues. Allí está la comunidad y ahí está la denuncia y que bien vale para ustedes recibirla y por lo tanto tomarla y hacer carne las necesidades o los requerimientos de la ciudadanía. Diputado, nos encontramos en una próxima ocasión. No, muchas gracias a ti, Carlos, y saludos a todos. Muchas gracias por darme la posibilidad de dar cuenta de que estamos haciendo cosas por la gente. Así que para mí eso es muy importante. Se lo agradezco de corazón. Nos vemos. Nelson Venegas, diputado del Partido Socialista por el Distrito 6, presidente regional de la colectividad, ha estado conversando con nosotros, con ustedes, aquí en la edición de Noticias. Porque la Quinta tiene carnicero, atención Viña del Mar, ya abrimos un nuevo local en Avenida Valparaíso 299. Aprovecha tus cortes favoritos a precios increíbles. Tapapecho a 5.998 pesos el kilo. Visítanos en todos nuestros locales de la región de Valparaíso. El carnicero, maestro en carnes. Seguimos con más noticias. Con corrida familiar se cerraron las actividades de conmemoración del Mes Internacional del Corazón. Esto es la comuna de Limache. Cerca de 500 personas, entre niños, adultos y personas mayores, que se comprometieron por una vida más sana, fueron parte de la Corrida Colores de Limache, actividad que contó con cuatro circuitos desde los cinco años en adelante. Bueno, a mí siempre me ha gustado el atletismo, y de antes de la pandemia que yo estaba en el taller de atletismo en la municipalidad, y posterior a la pandemia no hubo taller, pero seguimos entrenando de todas maneras con el profesor Daniel, el profesor Héctor, que a pesar de que no estaba en el taller vigente, no siguió entrenando, y hace cuatro meses empecé mi preparación en el atletismo, y ahora voy a ir a un torneo nacional de atletismo representando a la comuna de Limache. Me parece súper bien, en verdad, porque a nosotros los atletas nos sirve de medición para saber cómo está nuestro ritmo, si bien es como recreativo, pero para nosotros es una medición y es un buen momento para compartir con la gente, sobre todo que venimos recién saliendo de la pandemia. Competencia organizada por el Departamento de Salud Municipal y de Deportes del Municipio de Limache, y que se convirtió en una actividad con que se cerró en la comuna la conmemoración del Mes Internacional del Corazón. Creo que es la mejor forma de terminar el Mes del Corazón, con una actividad física, con una actividad deportiva, en familia, y en el fondo tomando conciencia de lo importante que es cuidar este vital órgano, que nos puede dar calidad de vida, que nos puede permitir actividades al aire libre, más cuando estamos saliendo de una pandemia que ha sido tremendamente compleja. Por lo tanto, retomar este tipo de actividad para nosotros es fundamental. La invitación es que la gente tome conciencia de lo que significa cuidar el corazón, sistemas de vida y sistemas alimenticios saludables, actividad física permanente. Sí, el Mes del Corazón en esta línea de actividad la verdad es que hemos podido incluir ventas de alimentos saludables, exámenes preventivos de salud, de salud bucal, y obviamente también retomar la actividad física que tanto nos cuesta, pero sí lo podemos realizar, y qué mejor que hacerlo en un marco municipal, en un trabajo coordinado con la unidad de deportes, así que felices y contentos de cerrar este mes del corazón con mucha actividad física en esta ciudad en movimiento. Tras el exitoso encuentro con que se retomaron los eventos deportivos masivos luego de dos años de pandemia, el municipio anunció el inicio de una serie de actividades masivas al aire libre, en la medida que la estadística de contagios en la comuna lo permita. Biofertilizantes como compost, guano, algas o equivalentes, consideró la entrega de insumos a pequeños agricultores de Petorca por parte de INDAP. Impulsar la sostenibilidad de la producción agrícola y la promoción de prácticas agroecológicas que contribuyan a la producción de alimentos sanos e inocuos para el consumo humano es el objetivo del Plan Fertilizantes para Chile de INDAP. Como parte de esta iniciativa se inició la distribución de 25 toneladas de insumos a 157 pequeños agricultores de Petorca que han sido azotados por la sequía. Hemos sido azotados por la sequía, sabemos que nadie tiene la culpa de esto porque es la naturaleza también y también se unen las heladas porque nuestros árboles, los paltos, los perdimos todos en un año así que de ahí seguimos con los nogales y después vino la sequía. Entonces siempre estamos batallando con alguna cosa del clima así que un aporte que nos llegue yo lo encuentro que es buenísimo. Lo agradecemos de todas maneras siempre. No tengo para comprarlo. ¿Se le viene bien ante esta situación de sequía? Muy bien, pues entonces yo recupero mis árboles con esto. Ahora hay un poquito más de agua, no es mucha, pero hay un poquito más. Los puedo recuperar con un abono. Yo le agradezco al gobierno enormemente. En la región de Valparaíso, INDAP contempla la distribución de 17.660 sacos de fertilizantes insumos que representan una inversión superior a los 465 millones de pesos para beneficiar a más de 2.500 pequeños agricultores y pequeñas agricultoras acreditados ante este servicio ministerial. Sabemos que han subido mucho los costos de los fertilizantes y eso pega a la agricultura familiar campesina. Entonces el presidente nos mandató directamente a apoyar a las campesinas y los campesinos. Entonces por eso estamos entregando estos fertilizantes y también biofertilizantes acá en la comuna, en la región y en todo el país. Como INDAP estamos desde que asumimos como gobierno al lado de la agricultura familiar campesina para trabajar en conjunto y fortalecer al sector porque son fundamental para la seguridad y la soberanía alimentaria. Como parte de este plan, la Subsecretaría de Agricultura beneficiará a 1.576 agricultoras y agricultores de la región que no sean de INDAP con una inversión que supera los 320 millones de pesos. Hasta aquí nuestro trabajo de momento, claro. Gracias por la sintonía. Reiterarles como siempre que en www.quintavision.cl, en nuestro sitio web, en el fanpage Quintavision Televisión y como ven en pantalla en YouTube, lo mismo. Exacto. Quintavision Televisión. Pero también estamos en Instagram, en Twitter. Ahí puede buscarnos, reproducir nuestros contenidos, compartir y bueno, seguirnos, darnos un me gusta. El cariño es grande y lo sabemos, así es que le invitamos a aquello. Viene el informe con las condiciones meteorológicas y además los indicadores económicos. Muchas gracias. Con el auspicio de VTR, llevamos internet y entretención a cada rincón del país. IST, tu mutualidad. Y visita el nuevo local del carnicero, en Avenida Valparaíso 299, en Viña del Mar. Hemos presentado, Quintavision Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST, contigo, seguro. Porque la quinta tiene carnicero. El maestro en carnes tiene un nuevo local en Viña del Mar. Visita nuestra avenida Valparaíso 299, esquina tras la niña, y aprovecha tus cortes favoritos a precios increíbles. Tapapecho, 5998 pesos el kilo. Ya saben, en la quinta región estamos listos para atenderlos. En Viña del Mar, La Calera, Quillo, Tena, El Paraíso. Los esperamos. El carnicero, maestro en carnes. En este plebiscito constitucional, antes de compartir información sobre el proceso electoral, pregúntate, ¿es correcta? Las noticias falsas son un peligro para la democracia. Intentan disminuir tus intenciones de participar en el plebiscito e instalar desconfianza en el sistema electoral. Si ves información que busca indignarte con afirmaciones desconcertantes o ilógicas sobre el CERVEL, el electorado, el voto o los resultados, no la compartas. Primero verifica con la fuente oficial. Encuentra toda la información sobre el proceso electoral en CERVEL.cl, en nuestras redes sociales o llamando al 606-166. Porque tú decides, vota. Servicio Electoral de Chile. CERVEL.